Los hilos Koch-Honey Derma están compuestos de polidioxanona de gran calidad. Se implantan en la dermis con una aguja guía tipo cristal que deposita y ancla el hilo tensor, provocando un efecto lifting inmediato y aportando a los pacientes un moldeado natural al rostro y al cuerpo. A medida que envejecemos, perdemos elasticidad, lo que favorece el desarrollo de arrugas. Este proceso es inevitable, por eso Honey Derma ha desarrollado su tratamiento más eficaz de lifting sin cirugía. La inserción de hilos es un procedimiento mínimamente invasivo para levantar y tensar la piel, que ha sido cada vez más popular, ya que sus beneficios son inmediatos y efectivos. Los hilos insertados en la dermis activan los fibroblastos para generar colágeno y elastina, ya que se provoca una fibrosis a su alrededor que funciona como red de soporte y sostén del tejido subcutáneo. Además, mejora la circulación sanguínea del área tratada, rejuveneciendo el aspecto por largo tiempo. Su implantación es sencilla y rápida, permitiendo el desarrollo normal de la actividad cotidiana. No produce cortes, marcas ni cicatrices. Es un tratamiento indoloro, cómodo y seguro. Hilos Koch-Honey Derma, la solución inmediata para el rejuvenecimiento de la piel.